Este es Yokohama, el Anpanman's Children Museum, ese que está ahí es Anpanman, también es un icono de Japón, el Mastro Boy, Doraemon, y esos monos, desde los 70's también. Este es su parque, que en realidad es un parque para niños pequeños, entre, no sé, el más grande, 7, 8 años, de ahí para abajo. Pero está muy mono, generalmente todo es de Anpanman. Una septiendita de libros. Fuera de Japón se le conoce muy poco Anpanman. Pero es todo un icono de la cultura nipona. Taba de Japón. ¡Buen Provecho! ¡Buen Provecho! ¡Esposo! ¡Buen Provecho! ¡Labrán! Los boniquitos Le pueden poner tu carita Esto está chidísimo Qué originalidad me cae Y eso es esto original Vamos palman en todas sus facetas Ese es el mano Si quieres estar in en Japón Tienes 5 años Esta es la tienda de Anpanman Kids Collection Vamos a la moda invernal A la Anpanman Aquí tenemos un salón de belleza Es algo así como el Grimitos en México No puedes tomar foto obviamente Un típico logo del barbero Esto es la vez de su panadería En realidad es la panadería del tío Es la panadería del tío Es la panadería del tío Y de todos los personajes Están parejando todos los panecillos Y todos los personajes de Anpanman Yo con pedo si conozco a Anpanman y al malo Y de los que se dieron Y de todos los demás Por manos Márkez... Es una camabelera de puré y toda la onda. Unas souvenirs y bebidas. Sonidos. Sonidos. Estos son los amiguitos, el hombre pan, esa monita, el malo, ¿cómo se llamaran? ¿Quién sabe? Unos bonititos, no están padres. Aquí tienen un martinelli, un poco de manzana, como lo que venden en México pero espumoso. Aquí tienen un martinelli, un poco de manzana, un poco de manzana, un poco de manzana, un poco de manzana, un poco de manzana. Aquí están los bebés. Y vas volando con él, para ayudar a los amiguitos. Gracias. 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 Gracias.